Vamos a ver si quien nos atiende gentilmente a esta hora está en San Nicolás y nos puede decir cómo está el tiempo por allí. Es el diputado provincial Andrés Quinteros. Andrés, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Daniel, y buen día para toda la audiencia. ¿Usted se encuentra en San Nicolás en este momento? Sí, llegué a noche tarde, pero estoy acá en San Nicolás. Bueno, ahí está. Ya que después vamos a hablar de los temas importantes que tenemos para hablar, pero digo como un dato de color, si usted quiere, ¿cómo está el tiempo por ahí por San Nicolás? Un día gris, lluvioso, lloviznaba hasta hace un ratito, pero lloviznaba con ganas, ¿eh? Ajá, bueno, un panorama parecido tenemos en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, y usted sabe que nosotros salimos en más de 20 radios en el interior de la provincia de Buenos Aires, muchas de las cuales son de la zona de General Villegas, General Pinto, Florentino Ameguino, la zona de Carlos Tejedor, todo por ahí estamos saliendo, y están complicados, ¿no?, por el tema de la emergencia hídrica y los inconvenientes que trae esa enorme masa de agua, algo que a usted también lo ha preocupado, ¿no, diputado? Y la zona nuestra, estamos muy complicados. Usted piensa que nosotros estamos en el límite noreste de la provincia de Buenos Aires. A nosotros, en San Nicolás, tiene el kilómetro cero la ruta 188, y a muy pocos kilómetros, un poco más de 100, la ruta directamente se partió por la fuerza, pasando Junín, se partió por la fuerza del agua, ¿no? Nosotros estamos... Pero desagua va buscando para el lado del Paraná, ¿no?, diputado, para ese lado. Exactamente. Claro. Lo que desagua de la Picasa, desagua una parte por Santa Fe, por el Carcarañá, y otra parte por el Pabón, puntualmente San Nicolás está a 19 kilómetros del Pabón, para que lo piense. Claro. De hecho, el límite geográfico entre Santa Fe y Buenos Aires es un arroyo, que se llama Arroyo del Medio, está exactamente a 234 kilómetros de la capital de Santa Fe y a 234 kilómetros de la capital federal, por eso se llama El Medio. Esauna anterior a la fundación del país. Y la Picasa está en el, digamos, en el vértice de la bota de Santa Fe, en el vértice central de esa bota. Claro. Claro. Ahí donde la ruta 7 es el límite justo entre Santa Fe y Buenos Aires, ¿no? Una zona que... Exactamente. Yo soy de Ameguino, conozco mucho esa zona. Evidentemente, qué tremendo eso de la Picasa, ¿eh? ¿Qué espada de Damocles que tenemos ahí en ese enorme espejo de agua? Y usted piense que incrementó en 10 años 80 veces su dimensión. Claro. Es una vertiente que va generando canales subterráneos que van subyaciendo a la superficie permanentemente y van ganando tierras para convertirlas en humedales en el mejor de los tiempos y ahora es realmente un mar, ¿no? Lo que uno ve en Melincué, como se fue comiendo, Melincué Provincia de Santa Fe, como se fue comiendo la costa y como ya ganó la ruta vieja. Uno venía por una ruta y piensa que se debió esa ruta casi 6 kilómetros para esquivar la laguna y hoy ya eso es insuficiente, ¿eh? Sí. Ese alteo que parecía que nunca iba a llegar el agua ya hoy está superado por el agua. Hoy está superado y lamentablemente el casco urbano está comido. Eso tiene una cuenca que se combina con la laguna de Gómez o la laguna de Junín, como la llaman. Claro. Claro, está Mar Chiquita y después la laguna de Gómez ahí unidas. Hablábamos con el intendente, Petreca está con los pelos de punta porque dice están haciendo un canal desde La Picaza para que vaya para el lado de la Mar Chiquita y de ahí a la laguna de Gómez. Dice, si hacen eso nos inundan a todos. O sea, hay un problema grave ahí, ¿eh? Y eso trae aparejado la inundación a Salto, la inundación a Recifes, el desagüe de eso por una zona que se llama Río Arrecifes que circula hasta el Paraná y atraviesa la Ruta 9. El pico máximo que tuvo ese cruce de la Ruta 9, que es una autopista, está a la altura del kilómetro 190 de la Ruta 9. Ese arroyo ya ha tenido límite muy preocupante cuando se libera ese caudal de agua y viene a cruzar ese arroyo, lo que nos pondría en una situación muy compleja o dividiría en dos la provincia de Buenos Aires. Estamos en una situación muy complicada, ¿no? Sí, evidentemente sí. ¿Y qué es lo que se puede hacer, diputado, desde su óptica en estos casos? Primero declarar la emergencia por ley. La emergencia por ley no es una cuestión antojadiza. Tiene que ver centralmente con dotar de mayor cantidad de herramientas al Estado para poder hacer frente a esto. Mayores herramientas tienen que ver con la posibilidad, primero, de que el Estado intervenga con la mayor de las vemencias, generando todo lo que sean aliviadores, terraplenes, desvíos para evitar los cascos urbanos invadidos por el agua. Segundo, generar mecanismos que le permitan al vecino de la provincia de Buenos Aires, afectado por este fenómeno, no hacer frente a demandas que tiene, primero, el Banco Provincia. Segundo, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Hay juicios ejecutivos sobre lotes que en la actualidad están tapados de agua y le estamos metiendo remate a un lugar donde no podríamos ir a verlo por la cantidad de agua que tienen adentro. Es grave lo que nos está pasando. A mí me parece que la gobernadora, el gobierno, la agencia de recaudación, el banco, tienen que empezar a mirar esta situación de esa manera. Y a eso tenemos que sumarle la posibilidad de que las ordenanzas locales eximan de las tasas que cobran las municipalidades a los vecinos afectados por esto. Le cobramos tasas municipales a vecinos que hace un año que no pueden disponer plenamente de su casa porque la primera inundación le llenó de agua los cimientos. La segunda le llevó los muebles, como es el caso de muchos vecinos de Salto. La tercera, fíjense que estamos hablando de cinco inundaciones, la tercera le sacó lo que habían comprado y hoy están pagando en cuotas cosas que ya no tienen. La cuarta y la quinta fueron nefastas y nosotros le seguimos imponiendo tasas. Evidentemente hay una incongruencia ahí, ¿no? Absolutamente. Por eso creo que rápidamente la legislatura provincial debe tratar una ley que amplíe facultades al Estado para disponer de obras en ese marco. y dotar a los funcionarios provinciales también de la posibilidad que exceda lo que es el régimen de emergencia en materia de obra pública porque esto realmente tiene un carácter distinto que tiene que ver con la necesidad urgente también de que la gobernadora se siente con el gobernador de Santa Fe y defina una estrategia para drenar la picasa no afectando a la provincia de Buenos Aires que es lo que está pasando hoy. Evidentemente, no, evidentemente. Bueno, tendríamos que ir a los títulos pero amerita la nota, el interés que tenemos de hablar con usted, diputado. Le pido disculpas a la producción, vamos a ir un poquitito más tarde a los títulos. Quería preguntarle también por el tema político. Evidentemente usted pertenece al movimiento peronista y en estos momentos hay como, uno alcanza a ver como dos vertientes. Una que se nuclea en torno a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apostando a la unidad y otra con Florencio Randazzo a la cabeza que dicen lo mejor sería ir a las PASO con los mejores candidatos y que la gente elija. ¿Dónde lo encuentra usted esta presunta discusión? Usted me dirá si es tal. Primero, plenamente consciente de que el peronismo en octubre va a tener una unidad monolítica, créame. Segundo, apostando fuertemente también a la idea de que el peronismo se someta a una PASO, que tenga la mayor cantidad de ofertas que le permitan al elector verse seducido por el peronismo. Si nosotros univocamos la propuesta política en el mes de junio, que la PASO es una selección de candidatos, si nosotros univocamos puede tener esa avenida del medio que después termina votando en el Parlamento, con Cambiemos puede tener más chances de las que realmente le daría si el peronismo hace una oferta diversa, ¿no? Claro. O sea, por aquello del peronismo unido jamás será vencido, ¿no? Sería más o menos el axioma, digamos, divididos es más fácil que saquen rédito otras fuerzas, dice usted. Exactamente, exactamente. Es que crean... porque también hay un falso axioma acá. Hay muchos compañeros que han encontrado en esto de ir por afuera a un mecanismo electoral que le permite poner escaños en el Parlamento Nacional, pero resulta que cuando esos escaños expresan su voto lo hacen en favor del gobierno de Cambiemos. Y ese gobierno para nosotros perjudica la cotidianeidad de la gente. Hoy la gente no le alcanza el dinero para comer. Hoy la gente no puede hacer frente a los servicios. La verdad que los gastos fijos de una casa se han comido el salario a un montón de familias de la clase media y las están empujando a la pobreza. Entonces, el peronismo tiene que diversificar la oferta para poder seducir de eso. En el medio hay una propuesta de gente que está... de compañeros, ¿no? Que con justa razón quieren cuidar su consejo deliberante y no quieren divisiones allí. Me parece que hay que pensar primero en la patria, segundo en el movimiento y tercero en los hombres, como decía Perón. Como decía, sí. Cuando uno piensa en la patria, piensa en lo que nosotros vamos a poner en el Parlamento Nacional, en el Parlamento Provincial y cuál es el sujeto a defender. Si esta discusión la subsumimos en cuántos concejales tienen algunos consejos deliberantes que no quieren perder, evidentemente a la larga es una pelea perdida porque si el peronismo no logra diversificar la oferta, le queda fuera más del 50% del electorado y nos pasa lo que nos pasó en el 2015, ¿no? Diputado, ha sido usted muy amable en atendernos. Le deseamos que tenga una buena jornada y una buena estancia en su San Nicolás. Bueno, buenos días y buenos días para toda la audiencia. Hasta luego. El diputado Andrés Quinteros, diputado provincial del PJ, hablando del tema de la inundación, planteando algunas incongruencias que han detectado y por otro lado también hablando de la interna, ¿no? Tomando posición. Él dice que para él lo mejor sería ir a la paso con los mejores candidatos y que la gente elija.